Nuestro amigo Ariel Brienza, maestro de Reiki y experto en temas esotéricos, continúa con el horóscopo para el año 2014. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan Carlos? Muy bien. Bueno, seguimos con los horóscopos para el 2014 y le toca a Leo, Virgo, Libra y Escort. Muy bien. Bueno, vamos con Leo. Bueno, un 2014 será un año de responsabilidad en el hogar y la familia. Quizás tengan que poner mucha perseverancia para lograr estabilizar y vencer ciertas problemáticas hogareñas. Tendrán capacidad para trabajar con total dedicación, voluntad y de esta forma lograrán alta eficacia productiva entre el 15 de abril y el 22 de septiembre. Puede que se den conflictos con colaboradores o intolerancias en el trabajo. Nectuno estará todo el año en la casa 8 del Leo y hará que idealicen las relaciones íntimas y les traerá transformaciones emocionales, profundas, a veces misteriosas. Ideas progresistas e independientes, ideales de libertad y fraternidad, les aportará Urano desde la casa 9, además de un espíritu inventivo y autodidacta en muchas cosas. Lo mejor para el 2014 de Leo estará desde julio en adelante, cuando Júpiter ingrese en Leo dotándolos de afectos profundos y sinceros. Este planeta les aportará prestigio, habilidad para ser líder, mucha vitalidad y posiblemente lleguen a obtener los logros que anhela. Buenos periodos para incrementar ganancias de dinero serán desde el 4 al 29 de mayo y del 6 al 29 de septiembre. Los mejores periodos para el amor son del 13 de agosto al 5 de septiembre y del 17 de noviembre al 10 de diciembre. Muy bien. Bueno, vamos a ir a Virgo ahora. Bueno. Una primera mitad de año positivo en que tendrán una actitud generosa y expansiva con los amigos. Esto hará que encuentren apoyo e inspiración para alcanzar sus objetivos. Deben cuidarse del exceso de compromiso en actividades sociales. Desde julio en adelante tendrán la capacidad de convertir experiencias negativas en positivas. Puede que se interesen en la filantropía, actividades espirituales, la meditación, la calma, el misticismo. Como parte negativa, esta influencia puede hacernos buscar comportamientos escapistas, complacientes, como el alcohol y las drogas. Deberían dejar de buscar fuera la verdad que la llevan dentro de ustedes. En este 2014 habrá una tendencia a la reclusión voluntaria, gozando de momentos de soledad. Le resulta traumático la relación con el colectivo. Pueden sufrir miedos profundos y deben cuidar los que padecen enfermedades crónicas. Plutón desde la casa 5 es indicador de un ego considerable. Cuidado con el orgullo desmesurado, ya que una autovaloración excesiva puede devenir en engreimiento. Esta posición de Plutón aporta relaciones amorosas muy pasionales. Neptuno opuesto hará que busquen inconscientemente un aumento de poder, crecimiento personal. En la relación de pareja deben aprender a desconfiar menos. Buen periodo para el dinero desde comienzo de año hasta el 26 de julio. Venus mejora las relaciones sentimentales entre el 6 y 30 de septiembre y desde el 11 de diciembre en adelante. Muy bien. Seguimos con Libra. Bueno, van a comenzar el año 2014 con Marte transitándolos. Hasta el 26 de julio esta influencia, si bien será energizante, estimulándolos para la acción y el impulso, tendrá un lado negativo en la falta de reflexión y a un exceso de actividad que los puede llevar, mejor dicho, al agotamiento. En su periodo retrógrado, desde el 2 de marzo hasta el 20 de mayo, parecerá que todo se estanca una primera mitad del año con tensiones que se estarán disipando en la segunda mitad del año. Saturno este año sale de la casa de las finanzas de los Libranos, pero recién el 24 de diciembre del 2014 este planeta va a salir de ese lugar. Este planeta viene frenándolos en lo económico desde tiempo atrás y no dándoles seguridad en lo económico como que todo les cuesta mucho. Deben ser previsores en el dinero, sobre todo entre el 3 de marzo y el 20 de julio, en que pueden sufrir problemas financieros. Igual tienen un periodo de apertura para lo económico entre el 27 de julio y el 13 de septiembre. Lo positivo para el libro estará en la profesión, mejorando el estatus y obteniendo reconocimientos. Esto será en la primera mitad del 2014. Desde mitad de julio en adelante será bueno para una actitud generosa y expansiva con los amigos. Encontrarán apoyo e inspiración en grupos de allegados o de amistades para alcanzar los objetivos. En el ambiente de hogar o familiar deberán resolver crisis y conflictos. En el amor buscarán lo original, buscarán ser independientes, las relaciones. Entre el 22 de julio y el 21 de diciembre problemas o tensiones de parejas traerán algunos conflictos o crisis. Dos buenos queridos por el amor que los aporta el planeta. Venus serán entre el 18 de marzo y el 15 de abril y entre el 30 de septiembre y el 23 de octubre. Muy bien. Seguimos con Scorpio. Este 2014 Saturno abandonará a Scorpio, pero sobre fin de año. Este planeta aumenta el pesimismo y la falta de perspectiva. Les dificultará mucho la toma de decisiones, así como una cierta falta de vitalidad y entusiasmo. Si ustedes le quieren sacar partido a Saturno, todos los Scorpianos deberán proyectar a largo plazo, aprovechar el tiempo, bono para trabajos en situaciones serias y de responsabilidad. En los primeros seis meses del año, Júpiter les aportará gran confianza y seguridad en sus propias creencias, facilidad para los estudios superiores. Es un buen periodo para realizar viajes al extranjero, aptitudes para la filosofía, la religión y la política. En la segunda mitad del año, la profesión, el liderazgo, el trabajo van a progresar en todo esto. Torán, con sabiduría y visión, logrando el éxito, Plutón les brinda una mente incisiva y penetrante, con capacidad para la investigación. Entre el 15 de abril y el 21 de septiembre, cuidado con las críticas excesivas, destructivas o excesivamente corrosivas. Todo el 2014 de Neptuno seguirán la casa 5. La inspiración y los dotes creativos rayarán a gran altura. Este planeta trae idealización y un trato refinado con el ser amado. Entre el 10 de julio y el 15 de noviembre, deben ser más realistas en el amor para que no se conviertan en relaciones fantasiosas y en algunos casos caóticas. Mejorarán sus finanzas entre el 14 de septiembre y el 26 de octubre. Buenos periodos para el amor estarán entre el 6 de abril y el 13 de mayo y entre el 24 de octubre y el 16 de noviembre. Muy bien. Bueno. Cuatro ritmos más. Cuatro signos más. Terminaremos en el próximo programa con los últimos cuatro signos. Fantástico. Bueno, doy como siempre mis teléfonos. 4352-3358-091-264-247. Mi cel. Bueno, mi página es arielbriensa.blogspot.com. Me encuentran en Facebook. Nos pueden ver también en YouTube. Impecable. Y si me pueden llamar, ya sea por el tarot, la astrología, el reiki, la parapsicología. Fantástico, Ariel. Bueno. Que pase muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.